Esto es un mensaje para deciros que esto es un directo resubido de Twitch, ¿vale? Voy a estar haciendo directos en Twitch, hemos empezado una serie con el Borussia Dortmund y bueno, pues más adelante pues iremos seguramente haciendo otras temporadas con otros equipos y más cosas en Twitch. Mi canal de Twitch en la descripción, te tenéis por ahí publicaciones donde os redirecciona a ese canal y nada, pues como digo, esto es un directo resubido, así que bueno, interpretad que es un directo y por eso quizás pues no es tan dinámico como puede ser un vídeo de modo carrera normal. Así que nada, espero que os guste, si queréis más dejádmelo en comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Adiós! ¿Prefieres hacer directos aquí o en YouTube? Prefiero aquí, la verdad, es más tranquilo, ¿no? Es como que hay menos gente, el chat es menos tóxico, hay menos gilipollas que entran a comentar para molestar, ¿no? Y es más tranquilo, hay menos gente, es eso, ¿no? Es mucha más tranquilidad. ¿Que en YouTube voy a tener más gente si hago directos? Sí, evidentemente. Pero aquí no sé, como que somos menos personas, es más tranquilo, más tranquilo, tío. Además de que la plataforma pues va mucho mejor que YouTube, ¿no? Ya lo veis, yo creo que cada vez que hay directo en Twitch notifica, ¿no? Y no hay ningún tipo de problema. Esto en YouTube no pasa, YouTube notifica uno de cada tres o cuatro directos. ¿Qué hago? Es una gran diferencia. Es cierto, es como más familiar, sí, como más familiar, más íntimo, ¿no? Entre vosotros, los espectadores y yo. Sí, un poco así, es un poco así. Bueno, vamos a esperar, ¿vale? Son las seis y cuatro minutos. En cuanto de las seis y cinco ya empezamos a tope. Y bueno, pues es que vaya entrando la gente, ¿vale? A medida que vamos avanzando, pero... Tampoco vamos a estar aquí diez minutos esperando a que llegue gente, porque tampoco sé si va a llegar gente. No soy adivino. Así que como digo, esperaremos hasta ahí cinco y empezaremos. Oye, que toca seguir con la temporada. Sí, en principio hoy seguiremos con la temporada. Estamos aquí a finales de octubre. Nos queda una cantidad de partidos interesantes antes de llegar a enero. Así que no creo que lleguemos a enero realmente. Bueno, vamos a comenzar ya. No vamos a perder ya mucho más tiempo. Tenemos el primer partido contra el Erza. Y justo después nos la jugamos en Copa. Vamos con los suplentes contra el Erza. Además, tuvimos el partido contra el Atlético. Vamos a ir con los suplentes contra el Erza. Yo creo que... Yo creo que podemos ganar. Tenemos a Embolo ahí como delantero suplente. A ver si Embolo... Pues no sé. Pues a ver si se la saca o algo. Joder, es que... Ni he dicho aposta, tío. Ahí está Embolo marcando el primer gol. Claro que sí. Grande Embolo. Todos confiamos en Embolo. Ojo, cuidado, que empata Lustenberger. Ojo, cuidado. Se lesiona Zagadur. No me jodas. ¡Sí me jode! Sí me jode. Sí me jode. Pues sí me jode. Sí me jode. Lustenberger. Nos acaba de joder el Erza. Dos puntos. Ah, sí. Porque sí. Ah, sí. Porque sí. ¿Cómo quedamos después de esto? Llevábamos siete victorias en ocho partidos y llega el Erza y nos empata en casa. ¡Qué necesidad había, tío! ¡Qué necesidad había! Ya que nadie más está en el directo, sal de modo carrera y vuelve a simularlo. Sí, la verdad es que es una buena... Es una... Es una buena posibilidad, eh. Voy a andar... Voy a andarlo. Total, le empezó a YouTube lo que subo es el directo resubido. Podría simplemente cortar esta parte y ya está. Alguna vez cuando estoy grabando un vídeo de modo carrera me pasa esto, reinicio. Vamos a ver, ¿no? Imaginaos, ¿no? No voy a perder puntos de gratis, tío. Por una tontería. Eh... Hostia, no. Espérate. Espérate que ahora me va a ganar el Erza. Antes me ha empatado, ahora me va a ganar, ¿sabes? Ha marcado Duda el primero. Hakimi que... Empata el partido. Necesitamos un segundo gol. Que podría ser de embolo. Para ganar el partido de la Erza. ¿Llegará ese gol? No lo sé. Mira, no es de embolo, pero es de golf. Empata el X. Esto es en serio. Esto es en serio, tío. Esto es en serio, tío. Bueno, nos vamos a quedar así, ¿no? Tampoco vamos a abusar. Eh... Parece que es imposible. Parece que este partido estaba predeterminado para que no lo ganásemos. ¿Vale? Este partido estaba predeterminado para el juego para que no ganásemos. Pero es que hay... Hay cosas como predeterminadas, ¿no? Eh... Porque había pasado alguna vez, repitiendo alguna simulación... No sé si... No sé si ha sido en serie o en modo carrera particular mío. Pero alguna vez me ha pasado... De reiniciar un partido... Y tres días después de ese partido... Un mensaje de lesión en el entrenamiento. Un jugador que se lesionaba... Un... Un tiempo. ¿Vale? Dos meses, tres meses. Y a lo mejor... Eh... Me daba por volver atrás... Y volver a repetirlo... Para que ese jugador no se me lesionase... Y pasaba exactamente lo mismo. Después de la simulación... A los dos, tres días... Otra vez... Mensaje de lesión en el entrenamiento. Es como que hay... Cosas que están predeterminadas. Que están programadas. En el modo carrera. Es... Es muy raro, tío. Es muy turbio todo. No sé por qué hacen esas cosas, de verdad. Son cosas muy raras, de verdad. Pero... Sobre todo con el tema lesiones... Hay cosas que están predeterminadas. Esto... Esto es... Esto os lo juro, de verdad, eh. Esto me pasó a mí real. Tío, que además recuerdo que fue un jugador... Es que no sé en qué serie fue, ¿vale? No sé si fue en una serie... O fue en un modo carrera que yo estaba jugando. Pero... Se me lesionó un jugador importante... Y la verdad es que no me salió de los huevos. Y dije, no. Dije, no. Salí fuera... Volví a simular el partido... Y se volvió a lesionar el... El... El jugador. Y fue una lesión en el entrenamiento, eh. No fue ni en el partido ni nada. No, no. Fue en un entrenamiento. El típico mensaje que te llega es la lesión en el entrenamiento. En fin. Eh... Cosas de EA. Cosas de EA, tío. Efecto EA Sports. Sin duda. Sin duda es EA Sports en todo su esplendor. Son cosas que no... No sé. Son muy turbias, tío. No sé por qué... Qué necesidad hay de hacer esas cosas, ¿no? Voy a cerrar el directo y voy a empezar otra vez, ¿vale? Marca volán. Estábamos perdiendo en casa con el Lerkusen. ¿Qué es esto? No, 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 no. A ver. Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Bueno, espero que os haya gustado el directo. Nos vemos en... ¿Qué dices? Tío, lo digo en serio. Estoy por cerrar el directo y volver a empezar, ¿eh? ¿Esto qué mierda es, tío? ¿Qué dices? ¿1-3? Pero es que se ha puesto 0-3, ¿sabes? Que se había puesto 0-3 en Lerkusen. ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué mierda es esto, tío? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué le pasa a este videojuego, de verdad, tío? ¿Qué le pasa a este videojuego? ¿El Bayer Lerkusen me mete 1-3? ¿Pero qué le pasa a este videojuego, tío? Pero el Bayer Lerkusen está viendo el equipo que yo tengo. El juego este de mierda está viendo el equipo que tengo, tío. ¿1-3 el Bayer Lerkusen? ¿Qué dices, tío? Es como el Bolusen a la vida real. ¡Joder! Pero es que nuestro equipo, hasta que ha llegado el Hertha, pues estábamos yendo bien. Estábamos yendo muy bien, de hecho. Estábamos yendo muy bien hasta que ha llegado el Hertha. Llevábamos 7 victorias en 8 partidos de lista. Y llega ahora, el Hertha me empata dos veces seguidas. Y el Lerkusen me hace ahora perder en la Copa 1-3 en casa. ¿Qué es esto, tío? Es que se está riendo de nosotros. Y lesión en el entrenamiento 6 semanas, tío. Es que no, no, no. Esto es a propósito, ¿eh? Esto está todo preparado. En serio. Esto es toda una conspiración de... de Esports. Esto está todo preparado, ¿eh? Esto, cuando pasan estas cosas seguidas, esto está preparado, tío. Esto nos ha pasado ya alguna vez. Esto nos ha pasado ya alguna vez. Por ejemplo, con la Roma. Yo recuerdo modo carrera con la Roma en FIFA 16. El juego nos lesionó a los cuatro centrales del equipo. El juego nos lesionó a los cuatro centrales del equipo. Y ha habido siempre cosas raras, tío. En otro modo carrera que hemos tenido ahora hace poco, recuerdo que se nos lesionaron tres jugadores importantes en el tramo final de la temporada. Bueno, en la Superliga definitiva, creo que fue. No sé si ha sido la Superliga definitiva. Tres lesiones de jugadores importantes en el tramo final de la temporada. Esto no es casualidad. Esto no es casualidad. El resultado de Hertha, el del Bayern Leverkusen y ahora la lesión de Romagnoli no es casualidad. Pero para nada, ¿eh? Nada, vamos a seguir, vamos a seguir. He reiniciado una vez, pero no voy a reiniciar más. Estos resultados no son casualidad. Esto no es casualidad. Esto está preparadísimo. Esto está preparadísimo. Y si reinicio, a lo mejor gana el Hertha, pero vuelvo a perder contra el Leverkusen y el jugador se me va a lesionar también. ¿Por qué se molestó a todos los partidos? Porque si juego los gano. Me lo he explicado ya muchas veces. Si juego los gano. Que sí, que al fin y al cabo el objetivo es ganar, pero... Eh... Joder. Si gano todo, no sé. Para mí, ganar todo pierde sentido. También hay que perder. También hay que perder, pero no hay que perder la forma... De la forma que hemos perdido contra el Bayern Leverkusen. No, esto está todo preparado, tío. En serio. Esto está... Vamos, preparadísimo. En fin, tenemos ahora partido contra el Leverkusen. Vamos a ver qué nos separa el calendario después de estos dos partidos desastrosos. Tenemos al Wolfsburgo fuera, que vamos a ir con los suplentes, porque después nos enfrentamos al Atlético. Mala racha y encima ahora vienen dos partidos dificilísimos. Este contra el Wolfsburgo, que es un partido difícil de por sí con el equipo titular, imaginaos con los suplentes. Y después viene contra el Atlético, también fuera de casa. No es casualidad. Estas cosas no son casualidades. No, para nada. Pero bueno, a ver si sacamos algún resultado bueno de estos dos partidos que vienen ahora. Y después estos dos, es el Bayern de Múnich, si no me equivoco. Empate con el Wolfsburgo o con los suplentes. Por lo menos no hemos perdido. Ya estamos más espectadores, sí, alguno más. ¿Lateral izquierdo es el Mendy del City o el León? El lateral izquierdo es Benjamin Mendy. Lateral izquierdo del Manchester City. Tengo una lista de jugadores. He preparado ya la lista de jugadores. Tengo ahí una lista de jugadores con los jugadores que tengo en todas las series. ¿Vale? Y ya con eso, cada vez que vaya a fichar un jugador en una serie, pues antes miro la lista y miro si lo tengo en alguna. Pero ya os digo, por ejemplo, en esta serie no tenemos limitación de jugadores repetidos. Esto es una serie especial que vamos a hacer aquí en directo en Twitch y todo eso. Si queremos fichar a un jugador, lo vamos a fichar. Va a dar igual que lo tengamos en otra serie. Sí que es verdad que vamos a intentar que sean jugadores diferentes, ¿no? Pero si por algún casual tiene que ser un jugador que tengo ya en otro equipo, pues será ese jugador, ¿no? Como es, por ejemplo, ahora mismo el caso de Ashraf, ¿no? Ashraf lo tenemos en Madrid y lo tenemos aquí también. Y no sé si hay algún jugador más. Zagadu, por ejemplo, lo tenemos en modo carrera de otros dos mundos. Y realmente nada, realmente no hay ninguno más. Bueno, Mendy. Mendy creo que lo tenemos... ¿Dónde tenemos a Mendy? En la Juve puede ser. Creo que sí, pero bueno. Es lo que digo. Aquí no va a haber limitación de jugadores. En esta serie no. Va a haber limitación entre el modo carrera de Madrid, el de la Juve y realmente casi ninguno más. En el Totamundo tampoco tenemos realmente limitaciones. ¿Ficharás a Hakimi luego de que termine su sesión? Hombre, habrá que ver hasta cuándo dura la serie. Ha marcado Royce empate a Griezmann. Hay que ver hasta cuándo dura la serie. Ya lo dije, cuando acabemos la primera temporada... Cuando acabemos la primera temporada haremos una encuesta y os pondré tres opciones. Continuar una segunda temporada de Dortmund, continuar una segunda temporada en otro equipo o empezar otra serie. Empate a uno contra el Atlético de Madrid no es un mal resultado. ¿Vale? No es un mal resultado. El Bayern que se pone a cuatro. No sé cuánto estaba el Bayern pero nos ha recortado puntos. Nos ha recortado puntos con los dos empates estos que hemos tenido ahora. Contra contra el Erza y contra el Wolfsburgo. Oferta de cesión por Sergio Gómez del Español. ¿Cedemos a Sergio Gómez al Español? ¿Qué os parecería esta cesión? Os leo. Terrible, oremos. Juanca, Juanca, de verdad. Te has perdido un inicio espectacular de este maravilloso videojuego. Te has perdido un inicio de directo hoy de este maravilloso videojuego impresionante. Esto ha sido en simulación, ¿vale? El resultado de este hemos perdido mira, mira no, no te vas a reír ahora. Hemos perdido 1-3 en casa contra el Bayern Leverkusen. Y yo iba con el equipo titular que tenemos aquí en el Dortmund. No iba con suplentes ni con nada raro, no, no. Yo iba con este 11 al partido. Que es lo mejor que tenemos. Y hemos perdido 1-3 en casa contra el Bayern Leverkusen. Es maravilloso este este videojuego. Bueno, ahora contra el Bayern. Vamos con el mismo 11 que antes contra el Leverkusen. No sé si nos atenemos a los resultados anteriores el Bayern nos va a meter 6 o 7. No, no, mira contra el Bayern la cosa es diferente. Lo de antes estaba preparadísimo, tío. Lo de antes estaba preparadísimo, tío. Estaba preparado el empate ese contra el Jerza porque hemos repetido el partido y hemos vuelto a empatar. Estaba preparada esa derrota contra el Leverkusen por 3 goles en casa. Y por supuesto la lesión de Romagnoli después del partido. Eso de verdad son como son como pequeñas rachas que te mete el juego ahí para joderte. Empate a 1 contra el Bayern no es mal resultado. No es mal resultado. Sale motivado solo porque es el Bayern. No lo sé pero bueno el resultado no es malo teniendo en cuenta que es el Bayern y que es mejor que nosotros evidentemente. No es mal resultado. Vale, pues un empate a 1. ¿Veis? Sí, el Bayern que es mejor que nosotros no nos gana y el Leverkusen coge y nos mete 3. Son cosas que no tienen sentido. Pero vamos tiene cero sentido eso. A ver ¿a quién vamos a poner por aquí? No tenía entrenando a Müller, tío. Vamos a entrenar a Florian Müller porque el objetivo es que este jugador sea nuestro segundo portero. Tiene 73 y media Hitch tiene 79 lo alcanzará seguro. Sí, entiendo que sí. Bueno, sacamos 4 puntos al Bayern ahora mismo no estamos mal, ¿vale? Teníamos más ventaja antes, pero bueno. ¿Harías el modo carrera buscando que todo tu plantel sea solo canteranos? Lo he pensado, lo he pensado pero eso es una serie para para hacerla larga, joder, se me había olvidado lo de Sergio Gómez. Eso es una serie para hacerlo de varias temporadas. Eso en una temporada no se puede hacer nada realmente. Hola, vengo llegando. Acabas de comenzar. No, llevamos ya un ratillo, eh. Llevamos ya un ratillo aquí a tope. Pero bueno, ya sabéis que después se quedará el directo aquí resubido en Twitch y además yo lo resubiré esta noche seguramente a YouTube. Así que podrás verlo desde el principio. decía... No, no sé qué decía. Ah, sí. El modo carrera este de solo canteranos. Se puede hacer pero es lo que digo no es una serie para hacerlo una temporada eso es para hacerlo dos o tres temporadas por lo menos. Se podría hacer, eh. Se podría hacer. Pero ahora mismo tengo dos series nuevas en mente que van a sustituir a la Superliga Definitiva. Cuando la Superliga Definitiva acabe entrarán dos series nuevas. Una será la serie de suscriptores S de Espectres y la otra pues la veremos dentro de poco. Bueno, haré un vídeo haré un vídeo informando de que va a empezar la serie de suscriptores y que va a empezar esa otra serie. Y nada, pues ya os comentaré cuando subiré esas dos series y poco más. Vale, tenemos partido contra el Mainz vamos a ver un momento que nos depara el calendario. Vale, Mainz vale, sábado o miércoles esta combinación para la Champions es la mejor. Jugar Liga el sábado y Champions el miércoles siguiente es la mejor combinación porque el equipo descansa completamente. Vale, pues vamos contra el Mainz. Cuando puedas yo puedo leer todas las series que hagas. Muchísimas gracias Ferle. Royce, Malka el primero a ver si ganamos al Mainz, tío. Llevamos tres jornadas sin ganar en la Liga. Tres empates seguidos, eh. Deberías hacer una serie con los Fusers Stars que subió EA. Boetius. Sí, se podría hacer un Reto Spectre con eso, eh. en Bolo salva un punto. Joder, madre mía, tío. Cuatro empates seguidos. Boetius, doblete de Boetius. Doblete de Boetius. ¿Viste el partido del Madrid? Sí, vi el partido del Madrid. Puse ayer un tuit, puse ayer un tuit. Es el fin de un ciclo. Es el fin de ciclo. Es un fin de ciclo clarísimo. Es jodido, es jodido que después de ganar tres Champions ahora caigas en octavos y encima de la manera en la que caes, ¿no? Vienes con ventaja de la ida y el Ajax te pinta la cara. Te marca cuatro goles el Ajax en casa. Es un fin de ciclo clarísimo y bueno, solo nos queda jodernos. Esto se ve a venir, para mí, lo dije ayer en Twitter, para mí el mayor error de la temporada ha sido el confiar en Gareth Bale como líder del ataque del Madrid. Gareth Bale llevaba ya cinco temporadas en el Madrid y no había demostrado absolutamente nada, tío. Que sí, que hizo un doblete en la final, que metió la chilena de su vida, pero tío, que no puedes tener ahí un jugador que está desaparecido toda la temporada y te aparece para marcarte un gol en la final. Toda la aportación de Bale al Real Madrid ha sido marcar en la final de la décima, marcar en la final de Copa de ese mismo año y el doblete que hizo en la final de Kiev contra el Liverpool. Es toda la aportación que ha hecho Gareth Bale en cinco años al Madrid. De verdad, ¿a quién se le pasa por la cabeza confiar en Gareth Bale como líder del Madrid? Pues se le pasó por la cabeza a Florentino Pérez o a que fuese y se pensó que Bale iba a tirar del equipo y evidentemente Bale no iba a tirar del equipo. Para mí el mayor error ha sido ese. Para mí eso ha sido el mayor error de la temporada. A partir de ahí pues evidentemente hay más cosas, ¿no? Solaris ha equivocado, hay muchos jugadores que están muy bajos de forma y que tienen que salir este verano. Si queréis puedo hacer un vídeo, tío, no sé. Tengo ahí pensado hacer un vídeo o un directo analizando la situación del Madrid y sobre todo los cambios que yo haría en la plantilla de cara a la siguiente temporada. Si queréis si me lo dejáis en comentarios y eso puede que haga un vídeo o un directo sobre eso. Bueno, vamos a Brujas 3-0 mientras estábamos aquí comentando. Es una buena victoria. Y ahora jugamos contra Friburgo con una semana limpia después hasta el Salque. hay algún jugador cansado pero, tío, no me fío de los suplentes, ¿sabes? Uno de los errores fue quitar a Keylor, quitar a Marcelo y hacer que Isco desaparezca totalmente. Quitar a Keylor a mí no me parece un error. Keylor jugó la semifinal de Copa contra el Barça y no fue decisivo. Llegaron 3 veces y marcaron 3 goles. Es una realidad. Seguramente no tenga culpa pero Courtois jugó el partido de la Liga y Courtois salvó a Liga. Courtois jugó ayer Courtois salvó ayer. Que se come el cuarto, sí, se come el cuarto pero salvó. Salvó alguna que otra ocasión. Quitar a Keylor no me parece un error. Que podría haber seguido Keylor, sí, podría haber seguido jugando Keylor, sí. Se lo podría haber dejado como estaba, Como lo impuso Lopetegui de Courtois con la Liga y Keylor con Champions y Copa pero bueno. No me parece eso relevante. Quitar a Marcelo era necesario, no es un error. Quitar a Marcelo es un acierto de Solari y Reguilón pues se quedará ahí como un jugador que ha sacado Solari. Una de las aportaciones de Solari al Madrid del futuro, Solari no va a seguir evidentemente, ¿no? Una de las aportaciones de Solari al Madrid de la próxima temporada será Reguilón. Otra aportación de Solari será Vinicius. Otra será Marcos Llorente. Otra será Odriozola porque realmente con Lopetegui tampoco lleva a jugar Odriozola. Y sí que es verdad que algún partido no ha estado demasiado fino pero ha hecho partidos buenos Odriozola. Y de hacer que Isco desaparezca, pues tampoco Isco cuando ha salido de suplente ha demostrado nada. Pocas veces ha demostrado algo Isco. Y la realidad es que en el esquema del 4-3-3 que usa el Madrid Isco no te funciona como interior y como extremo muchísimo menos. Lo de Isco puede ser más un problema del sistema del equipo. más que de Isco y de que Solari no lo quiera poner. Parece mentira pero Solari cuando estaba como interior no ganaba todo. Luego que lo firmaron comenzó el desliz. Empezó bien. Empezó bien, la verdad. Solari empezó bien. Como es normal, ¿no? Los jugadores pues bueno, con un entrenador nuevo pues se motivaron. También es verdad que tuvieron una racha de partidos sencillos digamos. Después en enero después del Mundial de Clubes hubo muchos problemas. Parecía que la temporada se iba a la mierda y de nuevo el Madrid empezó a remontar. De hecho el trío de partidos ese es clave que tuvo en una semana de enfrentarse al Ajax, al Atlético de Madrid en el derbi y al Barça en Copa salió bastante bien. Ganó al Atlético en Liga ganó al Ajax en Champions y se traía al partido de vuelta un buen resultado y contra el Barça no ganaba empataba a uno pero el resultado beneficiaba al Real Madrid. Así que de ese trío del partido la verdad es que salió bastante bien. Y después no tengo demasiado claro por qué se ha producido este declive en el equipo en estas últimas semanas. Quizá el cansancio ha acumulado ha habido pocas rotaciones y cuando las ha habido como en el día del Girona el equipo se viene abajo completamente. Otro rojo de Ramos al subestimido al Ajax. Ramos Ramos no sé tío Ramos la primera parte de la temporada muy mal ahora que llegaba ya febrero marzo había empezado a defender bien contra el Ajax provoca la tarjeta no creo que sea un error provocar la tarjeta el error viene después de reconocer que has provocado la tarjeta eso me parece el mayor error de Sergio Ramos me parece que gilipollas en serio me parece un fallo de juvenil decir he provocado la tarjeta sabiendo que ya ha habido casos en los que les han metido un partido de sanción a varios jugadores ¿no? incluso a jugadores del Madrid a Lopetegui debieron darle más tiempo no, para mí no para mí no para mí no el equipo con Lopetegui empezó jugando muy bien tuvo el partido ese en la fase de grupos de Champions contra la Roma que fue espectacular pero sí que es verdad que después ¿cuánto tiempo tuvo el Madrid sin marcar? hizo el récord negativo de tiempo sin marcar el Real Madrid no eso no se lo podía permitir eso no se podía permitir de hecho yo a Lopetegui lo habría echado dos o tres partidos antes lo dije en su momento de hecho hice un directo hice un directo hablando de eso y para mí Lopetegui tendría que haber salido dos o tres partidos antes mucho aguantó mucho aguantó no puede irse entiendo que un entrenador tiene que tener su tiempo para para que el equipo se adapte a su estilo de juego y todo eso pero es que no en el Madrid no tienes tiempo en el Madrid necesitas resultados y y el Madrid con Lopetegui tuvo su racha histórica sin marcar no podía seguir Lopetegui eso hizo mal también Solari no dio descanso a los jugadores haciéndole jugar tres partidos en una semana eso me ha parecido yo creo que un poco el declive del equipo en estas últimas semanas viene por eso yo creo que viene un poco por eso el declive del equipo en las últimas semanas por el hecho de haber tenido poco descanso pero es que claro es lo que decíamos antes en el día de Girona que el Madrid pierde en casa y prácticamente pierde la liga estamos hablando de que de que el Madrid hace rotaciones Solari decide dar descanso a varios jugadores y el equipo se viene abajo completamente y el Girona le pinta la cara al Madrid igual lo que ha faltado al Madrid pues es más fondo de armario tener más jugadores de los que tirar hay jugadores que no que no han estado a buen nivel es una es una realidad ¿qué cambios espera la próxima temporada? la verdad es que muchos espero bastantes cambios creo que deben salir como 6 o 7 jugadores ahora mismo te digo así 6 o 7 a ojo no me he puesto no me he parado a contar pues mira pues son 7 exactos pero vamos yo diría que unos 6 o 7 jugadores creo que deben salir de que era la siguiente temporada no voy a dar nombres quizá lo hago en un vídeo o algo pero yo creo que 6 o 7 cambios se va a ver en la plantilla hay muchos jugadores que también se salvan hay jugadores que se salvan y que evidentemente seguirán la siguiente temporada en el Madrid pero hay otros tantos que no y es es una obviedad que el Madrid necesita hacer muchos fichajes el Madrid necesita fichar mucho y bien y jugadores de jugadores todos mundiales Bale se tiene que ir sí o sí Bale se tendría que haber ido hace dos temporadas Bale se tendría que haber ido hace dos temporadas cuando el Madrid pudo haber fichado en Mbappé y no fichado en Mbappé porque Mbappé no quiso venir si estaba en los tres de arriba si estaba en la BBC y en ese verano el Madrid que Bale estaba ya acabadísimo que Bale no hacía absolutamente nada tendría que haberlo vendido y tendría que haber fichado a Kylian Mbappé pero no se decidió que no vendría en Mbappé se decidió que se quedaría Bale y míranos como estamos ahora mismo con un Bale que es que no hace absolutamente nada que ni es líder ni es nada y con Mbappé marcando goles y sacándosela en el PSG así es como estamos ahora mismo ojo porque nos estamos jugando a pasar a octavos así con la tontería estábamos nosotros con 8 puntos y el Monaco con 5 si el Monaco gana quedamos empatados a puntos yo no sé quién pasa en ese caso yo no sé quién pasa pero que se nos va la mierda la Champions tío no sé qué pasa con este resultado no tengo ni idea de lo que pasa con este resultado pero no me gusta ¿alguien me puede explicar por qué me he quedado afuera? yo gano 2-1 al Monaco el Monaco me gana 1-0 ¿qué ha pasado al Monaco? ¿por qué ha marcado un gol fuera? ¿qué cuentan? ¿los goles como visitantes cuentan en la fase de grupos a la hora del gol la verás particular? ¿qué mierda es esta? estamos empatados a puntos la diferencia de goles general la gano yo tengo más partidos ganados bueno, más no los mismos partidos ganados mismos empates mismas derrotas la única diferencia o la única cosa en la que puede llegar a ganarme Monaco que tampoco me gana es en la diferencia de goles particular estamos hablando de que el Monaco ha marcado dos goles y yo he marcado todos los dos estamos hablando de que el Monaco ha pasado porque ha marcado un gol fuera orden alfabético no me jodas que es orden alfabético a ver a ver a ver a ver ¿cómo se llama esto? condiciones condiciones no ¿cómo se llama esto tío? condiciones no ¿cómo se explica esto de la clasificación? ¿condiciones clasificación? no sé no sé cómo describirlo exactamente a ver estoy intentando buscar en internet algo no, no quiero ver esto ¿alguien sabe? reglamento sí, venga reglamento de clasificación no, quiero buscarlo ¿vale? quiero buscarlo porque quiero buscarlo no sé me interesa saber por qué se ha clasificado el Monaco es que no sé si o se ha clasificado por lo que estamos hablando de que el Monaco ha marcado un gol fuera o estamos hablando de o estamos hablando de que se ha clasificado por orden alfabético que no me extrañaría en este juego joder tío en el peste viene el nombre de esta mierda tío no lo encuentro ¿crees que el Bobber quiera venir a Madrid para ver a lo que viene? yo pienso que sí ¿por qué no? ¿por qué no tío? yo creo que sí yo creo que sí podría venir estoy buscando ¿vale? a ver a ver vale aquí ponen que se clasifican los dos primeros sé que se clasifican los dos primeros pero que que método siguen tío para ordenar tío no sé formato de clasificación fase de grupos de champions quizá consideráis que estoy perdiendo mucho el tiempo con esto no lo sé si queréis seguimos ya me han pasado así una vez jugando con el Betis acabé empatado con el Atlita y le dieron campeón de liga a ellos siendo que yo tenía mucha mejor diferencia de goles y todo ese rollo es que no no entiendo tío en serio es que no entiendo ah joder aquí criterios UEFA de desempate vale los he encontrado puntos logrados en los enfrentamientos directos entre ambos clubes vale a ver según los puntos en caso de que haya empate a punto entre los dos o más equipos aquí explica los siguientes criterios vale los he encontrado espero que nos haya que nos haya molestado mucho pero vamos a proceder a comentar las reglas de clasificación son reglas de clasificación es lo que llevo buscando un rato pero no lo he encontrado hasta ahora puntos logrados en los enfrentamientos directos entre ambos clubes vale estamos de acuerdo en que los puntos son 3 míos y 3 en el Monaco aquí estamos igualados diferencia de goles y los enfrentamientos directos entre ambos clubes vale diferencia de goles diferencia de goles diferencia de goles está claro que es 0 vale diferencia de goles está claro que es 0 es un más 1 para mí en el partido de ida y un más 1 para el Monaco en el partido de vuelta goles marcados en los enfrentamientos directos entre ambos clubes vale estamos de acuerdo en que son 2 y 2 2 son yo 2 al Monaco y después tenemos goles marcados fuera de casa en los enfrentamientos directos entre ambos clubes pues nada pues mira pues por una vez parece que el juego está bien hecho y se confirma lo que venía diciendo yo el Monaco se ha clasificado porque ha marcado un gol fuera de casa me parece increíble me parece increíble en serio me parece lamentable tío se ha clasificado el Monaco porque ha marcado un gol fuera de casa lamentable en serio lamentable el episodio de hoy es lo más lamentable que nos vamos a encontrar nunca jamás la eliminación contra el Leverkusen que eso estaba completamente preparado después algunos empates en liga dudosos y ahora nos encontramos con que nos echa el Monaco de la Champions porque ha marcado un gol fuera en fin tenemos partida contra el Werder Bremen después contra el Mönchengladbach y con eso cerraremos la primera parte de la temporada antes de llegar al paro invernal de la Bundesliga me río pero es que es lamentable tío no podemos decir nada es así son las reglas son las reglas de la UEFA no se lo ha inventado el juego por una vez parece que no se lo ha inventado el juego bueno marca Ledo Sancho empata Mowal marca Reus el segundo marca Reus el tercero no si si está muy bien marcar goles ahora pero estos goles podrían haber llegado contra el Mónaco solo un gol tío solo un gol contra el Mónaco nos habría clasificado o solo un gol contra el Brujas en el partido de ida que perdimos nos habría clasificado pero no pero no pues nada pues la Europa League hombre también hay que decir que la Champions no la íbamos a ganar ni de coña y la Europa League pues somos favoritos somos favoritos para ganar la Europa League pero hombre prefiero estar en la Champions es una realidad que prefiero estar en la Champions aunque la Champions no la vaya a ganar es una competición mejor vamos a ver mejores partidos aunque caigan octavos aunque me hubiese tocado imaginaos nos toca la Juve o el Madrid en octavos y nos habría echado es una realidad pero joder es la Champions tío bueno ya estáis viendo la valoración de manager que tenemos ahora mismo un poco un poco la mierda riesgo de perder un jugador no voy a intentar pronunciarlo no mejor no no tiene no tiene buen potencial así que si se quiere ir que se vaya no lo voy a renovar bueno tenemos el último partido ahora contra el Mochegladbach estamos 4 puntos por encima del Bayern vamos a ver si ganamos y mantenemos al menos esa ventaja hasta la vuelta del parón no es una mala ventaja la que tenemos con el Bayern podría ser mejor si no se hubiesen dado algunos resultados extraños pero no está nada mal marca Reus otra vez hasta que van a las directo como siempre hasta las 7 hasta las 7 más o menos vale que tenéis hoy episodio de Madrid hoy tenéis también a las 9 vídeo de MyClub es seguramente el mejor baloping que he hecho en mi vida en MyClub y no en este PES sino en todas las AGPES creo que es el mejor baloping que he hecho en toda mi historia en las AGPES no os podéis perder ese vídeo hoy tío hoy a las 9 bueno de hecho en el título pondré quien me sale en el título pondré quien me sale y es que es brutal tío es completamente brutal Sergio Gómez al Villarreal venga yo creo que ya es momento de ir aceptando alguna oferta por este jugador no paran de llegar tío no paran de llegar tiene 71 de media es que también os digo ahora mismo lo estamos entrenando ¿no? es que ahora mismo lo estamos entrenando quizá no me conviene cederlo ¿para qué? aquí ahora mismo no está jugando pero lo tenemos entrenando por lo menos está subiendo de media no sé la verdad ya estás hasta en negativo sí, sí, sí estamos ahí bastante mal hemos llegado a un acuerdo para la cesión de Gómez pero no me convence no, creo que me lo voy a quedar lo tenemos entrenando tío, lo tenemos entrenando mejor que esto no va a haber nada mejor que entrenarlo nosotros no va a haber nada si yo lo cedo al Villarreal en el Villarreal no va a poder entrenar ¿subirá de media? sí, subirá jugará más partidos seguramente pero no va a subir tanto como aquí lo vamos a tener aquí entrenando y... y bueno en algún momento pues tendrá una oportunidad supongo vale continuamos el Bayern ha ganado su partido y se mantiene en 4 a ver hay que decir que le hemos liado a la Copa hay que decir que le hemos liado a la Champions pero en la Liga estamos bien en la Liga estamos bastante bien ojo a la oferta por Burki ojo a la oferta por Burki ¿qué presupuesto tenemos? tenemos 17 millones de presupuesto y pueden llegar a pagar hasta 40 por Burki bueno hasta 40 hasta 50 creo ¿no? pueden llegar a pagar hasta 50 por este jugador vamos a pedir ¿vale? y si vemos que el Mónaco se anima vendemos a Burki y fichamos un portero mejor que Burki que Burki no es mal portero ¿eh? no es la peor posición que tenemos en el equipo pero si se puede fichar algo mejor pues lo fichamos evidentemente vale vamos a ver vamos a ver ¿qué más dices? tus candidatos para ganar la Champions hombre te diría la Juve pero la Juve la verdad es que lo tiene bastante complicado sin la Juve yo creo que el PSG hizo un muy buen partido contra United sin Neymar y sin Cavani en la ida juega hoy la vuelta hay que ver qué sale de ahí yo creo que de ahí sale uno de los favoritos el PSG y yo creo que otro de los favoritos va a salir de la eliminatoria entre el Liverpool y el Bayern de Múnich la eliminatoria entre el Liverpool y el Bayern de Múnich que está por decidirse creo que va a ser muy interesante no voy a no voy a hacer a Sergio Gómez paso y después el Atlético parece que lo está haciendo bien aunque tampoco tanto como para ganar la Champions el Atlético no lo sé no creo y el Barça bueno tiene cosillas pero no no me va al Barça ganando la Champions tampoco justamente el Mónaco de fiesta portero sí parece que se están riendo de mí parece que el Mónaco tiene ganas de reírse de nosotros partido contra el Dusseldorf vale pues habrá que seguir todavía no hemos vendido a Burki con 17 millones no creo que podamos fichar nada interesante en principio no vamos a poner aquí a Diallo y nos vamos a ir al siguiente partido ya no hay más esos candidatos firmes como antes no antes decías favorito para la Champions pues en Madrid ojo el Ajax el Ajax podría llegar a ser bueno yo creo que ya está siendo la revelación de esta Champions ¿no? pero podría llegar a más ¿por qué no? tío al Bayern de Múnich le plantó que era la fase de grupos se ha cargado a un Madrid que estaba seguramente en su peor momento en los últimos 10 años quizás y aunque se haya cargado un Madrid así pero joder es el Madrid tío venía de ganar 3 Champions ojo el Ajax yo voy con el Ajax en esta Champions a lo tonto ya están en enero gracias a lo de la Champions pues sí 0-2 ganamos al Dusseldorf buen resultado buena victoria y si el Bayern no ha ganado seguiremos manteniendo una ventaja de 4 puntos no eso es si el Bayern ha ganado quiero decir si el Bayern no ha ganado podría haber sido más ¿por qué bloqueo las ofertas por Gómez y siguen llegando? no entiendo me estoy perdiendo algo segunda lesión larga de Romagnoli ¿esto es casualidad? no termino de tener claro si eso es casualidad o no la verdad bueno oferta de 47 millones y medio por Burki ni tan mal vamos a fichar un portero ¿no? ¿qué os parece? lo hago así a modo de pregunta pero es que no hay que fichar un portero méndelo y compra otro central a ver primero hay que comprar un portero y ya después si nos sobra pues buscaremos un central o algo hay que ir a por un portero ¿qué proponéis? podríamos buscar en la liga alemana a ver voy a mirar un momento actualización del 22 de febrero bueno 22 de febrero aunque no estaba claro que fuese el 22 de febrero porque Rey Long estaba ahí un poco raro con la media y el potencial no sé me decís Perin a ver vamos a buscar en la Bundesliga primero ¿vale? a ver que a ver que opciones hay en la Bundesliga ¿vale? a ver si hay algunas interesantes y ya después si queréis miramos en otros sitios Perin por cierto creo que recién llegado a la Juve y no podría ficharlo vale a ver Bundesliga tenemos no pues no hay nada mejor que no hay nada mejor que Burki quitando evidentemente a Neuer vale pues hay que buscar fuera de la Bundesliga un portero interesante ficha Senjo me dice Gerinator Gerinator ahí con la coronita de Twitch Prime creo que no te puedes suscribir todavía a mi canal quizá en un futuro dentro de poco dentro de poco estamos ahí estamos ahí luchando porque me den el porque me activan las suscripciones vale a ver voy a buscar porteros alemanes me decís Leno supongo que hay a ver hay porteros por aquí está Leno 86 de potencial está Timo Horn también 86 de potencial y así mejor que Burki no hay más Horn o Leno podrían ser podrían ser interesantes vamos a vender a los dos en preselección Farman Farman no Farman es peor que Burki vamos a mirar a Leno que tiene 83 de inicio tendrá ya 84 no, no tiene 84 bueno no tiene 84 pero tiene 86 de potencial y después tenemos a Horn que es exactamente igual Timo Horn que tiene 83 de media y 86 de potencial y además este jugador juega en la segunda alemana cosa que me gusta mira Horn tiene ya 84 de media Leno es titular en Arsenal es titular de Leno igual el juego pone a Check el juego hace cosas raras a veces Check tiene 82 de media puede ser perfectamente Check el titular podríamos ir a por Horn a por Timo Horn me parece un jugador interesante es un jugador que no hemos tenido nunca y no tiene mala no tiene mala media mal potencial no tiene la misma media que Burki y tiene 86 de potencial 25 años creo que está bastante correcto podríamos ir a por él tampoco es que Burki haya salvado porque estamos en la situación que estamos fuera de la Champions y fuera de la Copa no podemos decir que Burki haya salvado nada oferta por Gotze no está en venta pero si pagan bien me lo pensaría pagar bien es esto 36 800 entre 36 800 y 40 vamos a esperar vale me decís que compre sí vamos a esperar a vender y ahora en cuanto vendamos a Burki ficharemos a Timo Horn Burki vendido ahí está primero vamos a hacer el entrenamiento y ahora nos vamos a ir directos a fichar a Timo Horn y Müller que ya va por 75 de media de Florian Müller nuestro tercer portero que dentro de poco será segundo si vendemos a Gotze el fichaje o el recambio va a ser Sergio Gómez le meteré más entrenamiento para que suba más rápido pero yo creo que el cambio es ese 43 millones que nos llevamos más lo que teníamos son un total de 60 60 y nos cuesta ¿cuánto? entre 34 y 50 vamos a hacer una cosa que es guardar partida esto es esto es algo necesario esto es algo necesario coger y guardar la partida es algo muy necesario el Atleti no ficha extranjeros ya el Atleti no ficha extranjeros pero esto es el FIFA aquí te ficha lo que sea te recomendaría no venderlo ¿a Gotze? ¿o a quién? a ver por Gotze si me pagan 40 millones te lo vendo ahora mismo no me está gustando esto no me está gustando esto ¿se ha quedado la pantalla negra? se me ha quedado la pantalla del juego negra no me jodas tío bueno no se ha caído realmente se ha quedado pillado el FIFA tío a ver voy a poner un comentario ya hemos vuelto hola ¿estáis aquí? ¿estáis viendo ya el juego? yo sí estoy viéndolo ¿se me escucha? voy a poner un comentario ya hemos vuelto sí, sí, sí se me escucha ¿se ha quedado pillado el FIFA? no entiendo yo ya no sé tío voy a negociar con un jugador y se queda pillado el juego menos mal menos mal que hemos guardado menos mal que hemos guardado todo ok todo ok José Luis menos mal que había guardado porque si no me habría cabreado bastante o no porque realmente el episodio de hoy ha sido un desastre tampoco me habría cabreado tanto vamos a cargar de nuevo la carrera y vamos a negociar por por Timohorn a ver si el juego nos deja has perdido tu progreso o casi no, no no lo he perdido porque he guardado justo antes de negociar menos mal menos mal que he guardado antes de negociar que si no si no se iba a liar se iba a liar aquí bastante hola segundo intento ¿me dejáis? hombre ahora se ha quitado la pantalla en negro ahora sí llegamos a negociar gracias ¿ves como no era tan difícil lea? 26 y medio de valor voy a ofrecer 28 45 pide bastante pide bastante a ver no tienen que ser claro tiene que ser 32 no 31 800 estoy seguro de que es más probable que acepte 31 800 que 32 ¿aparece paquetá? supongo que sí vamos a pagar más vamos a pagar más porque si no estoy viendo que no que no llegamos que pide 45 y no baja que se lo va a pensar pero que te tienes que pensar tío nada vamos a esperar a que se lo piense ¿aparece paquetá? creo que si aparece paquetá te lo confirmo a ver mientras voy avanzando en el calendario te lo confirmo Lucas paquetá ¿no aparece? aquí me pone como si no apareciese pero yo creo que sí vale Timo Hor 40 millones 400 vamos a negociar para que sea menos fíchale no check no no voy a fichar a Hor hemos quedado en que voy a fichar a Hor y voy a fichar a Hor y no voy a pagar lo que me dice el juego voy a pagar lo que yo quiero pagar bueno igual no lo que yo quiero pero no voy a pagar lo que me dice el juego no voy a pagar lo que me dice el juego voy a pagar 38.200 tiene de valor tiene de valor 26 bueno son unos 10 millones por encima quizá un poco caro a ver quizá un poco caro teniendo en cuenta los fichajes que nosotros hacemos que son super fichajes pero esto entra dentro de lo normal vale esto entra dentro de lo normal no me parece un fichaje caro teniendo en cuenta que ha vendido a Burki por 50 así que no podemos considerar que esto sea caro no ha sido por 50 ha sido 47.500 10 millones menos que este y este es más joven y con más potencial así que salimos ganando bastante vamos a por él vamos a por Timo Horn y nos sobran ahí estamos viendo 22 millones bueno a falta de ponerle a falta de pagarle el sueldo y el tema este ¿cuánto debe cobrar este jugador? tenemos ahí una cifra de lo que cobra ahora mismo que son 27.500 y estoy buscando la referencia de Burki y Burki cobraba 60 le vamos a poner 40 yo creo me la tengo que jugar le vamos a poner 40 vale un poco más de 40 voy a negociar para que sea menos no me apetece que sean 40 eh 45 pues lo hemos conseguido fichamos a Timo Horn que será nuestro portero de aquí al final de temporada ¿vale? y en principio será el único cambio que hagamos en este mercado porque tenemos 21 pero claro 21 esto hay que ajustarlo 18 es más o menos lo que teníamos hemos ganado algo no mucho pero algo hemos ganado ¿qué podríamos hacer con esto? pues poco creo que podríamos hacer poca cosa sinceramente por cierto mi intención era abrir la cantera para este episodio pero cuando acabé lo anterior me metía a lo de los ojeadores y no había ningún ojeador de 5 estrellas si hay uno ahora lo compro si hay un ojeador ahora de 5 estrellas lo compro 5-5 no hay ninguna pues nada pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí son ya las 7 esta segunda parte del directo ha sido más cortita pero es que no sé no es culpa mía se ha quedado pillado el juego ¿qué queréis que haga yo con eso? en fin lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este directo vamos a guardar la partida y como digo espero que os haya gustado este directo tercer episodio este modo carrera con el Dortmund hemos hablado un poco de la situación del Madrid hemos visto la debacle en Copa y Champions y y de aquí a final de temporada nos queda la Liga y por supuesto la Europa League donde ya deberíamos tener rival mira mira tiene que haber equipos en la Europa League mira que tiene que haber equipos en la Europa League y nos toca el Milan nos podría haber tocado el Dinamo de Kip el Fenerbahce el Victoria Pilsen no voy a nombrar a Valencia porque me parece un equipo más o menos de ese nivel ¿no? pero el Besiktas el Aberdeen el Copenhague el Ajax el Sporting el Galatasaray el Celtic el Villarreal y el Pau hay muchos equipos que están claramente por debajo del Milan pero no nos toca el Milan nos toca el Milan tenemos esa suerte tenemos la suerte de que nos toca el Milan uno de los más fuertes de la Europa League pero bueno después de la caída en Champions entiendo que ganaremos al Milan el Milan tío y continuaremos el Europa League y quien sabe si acabaremos ganando esa competición lo veremos en el siguiente episodio ¿vale? este lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks adiós chau